Y esta mañana, a pesar del frío, Verónica Forqué ha decidido descalzarse para plasmar su huella en el Boulevard del Calzado, en la entrada del Teatro Cervantes. Una iniciativa que llevaba ya años sin realizarse y que desde el Ayuntamiento han decidido retomar. Varias decenas de arnedanos no han querido perderse esta cita en la que Verónica Forqué ha plasmado la huella de su pie izquierdo y la de uno de sus zapatos. Concretamente una sandalia plateada que la actriz usó en la obra teatral La Veja Reina, dirigida por Miguel Narros. Además, la actriz ganadora de cuatro premios Goya y otros muchos galardones, ha recibido el cariño y el calor de los arnedanos con la entrega de una placa conmemorativa del acto. Cariño que Forqué ha devuelto a la ciudad, atendiendo con dulzura a quienes se han acercado a saludarla, firmando autógrafos, posando para la foto y sobre todo mostrando esa sonrisa tan suya. Me ha hecho mucha ilusión, me encanta, me encanta, así que me gustará venir y ver ahí eso, que va a durar por lo menos un siglo o dos. No, no lo había hecho, había hecho lo de la manita en el Festival de Málaga, que ahí son las manitas. Y lo del pie no, nunca ha sido una experiencia inolvidable. Como yo tiro todo, pues andaba buscando unos zapatos de Prada, hay que decirlo, que me compré hace mucho. Muy bonitos, que he usado para recoger, porque son muy de fiesta, muy altos, que es mi obsesión, ser alta, como Sigourney Weaver. Y no los tengo, los he debido tirar, porque ya estaban bastante usados. Y quería traer ese porque estaba gastado, pero cuando veo algo gastado tal digo, esto ya, hay que tirarlo. Y entonces he traído unos que cuando hacemos teatro siempre hay dos cambios de ropa y dos zapatos, dos pares de zapatos por si uno se pierden, se estropean. Y he traído unos que llevábamos en La Oveja Reina, una obra que dirigió Miguel Narros y que nunca se habían usado, porque cuando te acostumbras a uno siempre quieres esos y están, pues eso, con el precio, ¿no?, sin estrenar. Y bueno, son bonitos, es bonito el zapato, es así un poco de la cenicienta, ¿no?, plateado. Estoy muy contenta, muchísimas gracias por todo, por todo. Me encanta esta ciudad, he venido a trabajar a este teatro, que es una preciosidad, de los más bonitos de España, por lo moderno que es y estéticamente lo precioso que es. Y bueno, me gustaría conocer más la ciudad, pero hoy, esta vez no ha habido tiempo, así que me tendrán que traer otra vez. Anoche cuando me prepararon los amigos un vídeo con trocitos de cosas, pues dices, madre mía, pues sí, madre mía, claro, qué vieja soy. ¿Cuántas cosas he hecho? Bueno, a veces piensa una, con las cosas tan importantes que hay que hacer en el mundo, ¿no? Y con las personas, el otro día cuando veíamos el documental del barco que recogía a los refugiados en el Mediterráneo, yo decía yo, así, saliendo por la tele, ¿no?, con las cosas tan importantes que hay que hacer. Pero cuando, pues como Basilio antes o vosotros, ah, pues nos has hecho feliz algún rato, pues bueno, pues algo, algo he hecho, ¿no? Yo creo que es importantísimo para los seres humanos sentirnos útiles, cada uno con lo que sabemos hacer, el alcalde siendo un buen alcalde, Chechu siendo un buen director de festival, ¿tú eres el director del festival? Bueno, tenemos cargos, pero bueno. Haciendo este festival tan bonito que se hace por amor, y todo lo que se hace por amor sin esperar nada a cambio es lo mejor que podemos hacer en esta vida. Con simpatía y mucha naturalidad, Verónica Forqué ha agradecido que pensaran en ella para formar parte de este Boulevard del Calzado, que cuenta también con las impresiones de otras personalidades del mundo del cine, del deporte o de la ciencia, como del ciclista Miguel Indurain, el paleontólogo Emiliano Aguirre, la tenista Arantxa Sánchez Vicario, el alpinista Juanito Ollarzabal, el payaso Miliki, el actor y humorista Antonio Ozores, o el gran guionista reojano Rafael Azcona. Huellas a las que se sumará la de Verónica Forqué, quedando marcadas en unas baldosas en el entorno del Teatro Cervantes. Gracias.